Sos un grano en el orto, te querés matar Porque sos un boludo, haces todo mal Te sacás la careta, te la volvés a poner Te quedaste dormido, en el 63 Dicen que en tu casa, sos un felpudo más Como el que está en la entrada, te pisan y se van Eso ya lo sabemos, es una tipa muy cruel Y vos sos un boludo, te lo digo otra vez ¡Ay, qué tipo boludo! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, qué tipo boludo! ¡No lo puedo creer! Al reparto de caras, llegaste tarde también Si lo pensás un segundo, te estuvo yendo muy bien Otra vez el verano, ir donde no querés Si te llueve diez días Es culpa tuya también ¡Boludo! ¡Ay, qué tipo boludo! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, qué tipo boludo! ¡No lo puedo creer! Debo volver rápido a casa No puedo fallar esta vez No puedo fallar esta vez No importa lo que a mí me pasa No importa lo que a mí me pasa Voy drenando pelotudez Hacele caso a tu suegra Tírate abajo del tren Aprieta bien el culo Y guardándole mis pies ¡Ay, qué tipo boludo! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, qué tipo boludo! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer!